Entonces viajamos hasta Estados Unidos para recibir al analista político Álvaro Padrón. Buenos días. Tania, Pito, queridos. Qué alegría estar, aunque sea un poquito más cerca, viéndolos desde aquí y compartiendo este programa que me encanta. Así que vamos arriba. Qué alegría y qué honor para nosotros que vengas a regalarnos tu mirada sobre esto que está sucediendo. Estamos acostumbrados a escuchar tu palabra en estos programas que comentábamos de la casa, que son este orgullo de nuestra pantalla. Pero también queríamos, a través de tu sapiencia, aterrizar esos temas en la vida común de nosotros. Hoy por hoy estás en Estados Unidos y capaz que está bueno empezar por ahí y preguntarte algo de lo que está sucediendo allí que a veces nos llega a través de los informativos. ¿Tiene algo que ver con nosotros hoy por hoy? ¿Hay algo que esté sucediendo ahí de lo que tendríamos que formar parte como interesados? Sí, bueno, la verdad estoy mezclando vacaciones con invitación de amigos para intercambiar con institutos de investigación sobre temas internacionales. Y cuando la producción me mencionaba esta oportunidad, yo pensaba esto mismo que vos decías hace un minuto, Tania. ¿Qué tiene que ver la política internacional con nosotros? Con esa sensación a veces de que somos como una aldea, que somos tan chiquitos que no influimos nada. Pero yo creo que hay otra cosa que es peor, que a veces creemos que las cosas que pasan en el mundo no nos afectan. No están lejos y que vieron esa frase, acá no va a pasar. Y después todo termina pasando, quizá más tarde, con otra dimensión. Pero al final, si hay algo ineludible, hoy es que el mundo está interconectado y que todo tiene que ver con todo. Entonces, con la producción pensábamos cómo explicar esta columna desde ese lugar. Y es verdad, estando en lo que todavía consideramos la principal potencia del mundo, acá en Estados Unidos, uno siente esa enorme asimetría de decir, bueno, ¿qué tiene que ver Uruguay con este país? Y sin embargo, es permanente la conexión. Y justamente ayer había un evento allí en Uruguay en donde había una representación de Estados Unidos y de alguna manera se concretaba algo que había acordado el presidente uruguayo con el presidente de Estados Unidos en la última cumbre que se hizo. Y tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el empleo. Para decir una cosa, pero me pongo en el lugar de lo que ustedes plantean, no cómo hablar con las vecinas, con los vecinos. Yo soy un fanático de tratar de que la política internacional aterrice a la vida cotidiana. Porque es demasiado importante para que no la tomemos en cuenta. Y por eso me importa mucho este lenguaje más coloquial, más de que se entienda. Salir un poco de esa lógica en donde las siglas, los temas difíciles parecen inaccesibles. Nos pasó durante mucho tiempo en la economía. Por suerte la economía ahora entró un poquito más en la comprensión cotidiana. Y en la política internacional tenemos que hacer eso. Porque miren que últimamente en la vida de todas nosotras y nosotros, la política internacional se metió. Les voy a nombrar cinco ejemplos de cosas absolutamente prioritarias. La salud, por ejemplo. Uno dice, ¿hay algo más importante que la salud en la vida de una familia? Bueno, la pandemia fue un asunto internacional. Y terminó afectando. Uno decía, bueno, es un bichito allá en China, acá no va a llegar. Más lejos que China no hay nada. Bueno, terminó metido en las escuelas, en los trabajos, en las casas. Nos cambió la vida. Hasta el día de hoy sigue. Sí, y recordamos que aquella, no prestar atención a lo que estaba pasando en el mundo, contestando aquel mail con no queremos formar parte de este experimento, de esta primera partida a nivel mundial de Pfizer, significó luego un montón de estrategias a nivel nacional, ¿no? Total. Pero se activaron todos los mecanismos de lo internacional. Porque, por un lado, fue un éxito científico. Nunca la humanidad había desarrollado una vacuna tan rápida. Y eso tuvo que ver con la capacidad que hay hoy en el mundo de articular el conocimiento. Pero al mismo tiempo, un gran fracaso político. Porque todos los países salieron a disputar la vacuna. A pelearse por la vacuna en vez de coordinar una compra. Ni que hablar en América Latina. Ustedes saben que no hubo ni siquiera una conversación telefónica entre presidentes de América Latina para coordinar la compra de las vacunas. Cada uno se cortó solo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que un tema de salud que siempre pensamos que era algo doméstico, algo del interior de un país, de un ministerio de salud, de una mutualista, terminó siendo un tema global. O sea, la política internacional fue clave para un asunto que solo se podía resolver a escala global. Porque no alcanzaba, por más rico que fuera un país, o por más rica que fuera una persona, si no se resolvía a nivel internacional, íbamos a seguir corriendo ese riesgo. Que, de hecho, lo seguimos corriendo porque el COVID fue apenas una primer demostración de esa interconexión global que tenemos. Pero voy a seguir con otro asunto que es cotidiano, que es el bolsillo. Dice un amigo mío que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. Bueno, la guerra. Uno dice, está lejos la guerra, ¿no? La de Ucrania y Rusia, ahora la de Medio Oriente. Pero saben que tiene un impacto inmediato. Si no nos importa en términos humanos, en términos solidarios, nos tiene que importar porque inmediatamente aumentó el precio de los combustibles, aumentó el precio de muchos de los productos, aumentó el precio de los fertilizantes para la producción, básicamente, de Uruguay, que es de productos agrícolas. Y, por lo tanto, vino la inflación en el mundo entero. El norte no conocía la inflación y ahora sí la está viviendo. Problemas con la energía. Es decir, la guerra se nos metió también en nuestra vida cotidiana, en ese paisito lejano que a veces consideramos que está aislado y que no le van a llegar los problemas. O sea que salud, economía, bolsillo. Y les voy a agregar otro elemento. Creíamos que éramos el país del agua, ¿no? Que el agua se tomaba desde la canilla, que no había ningún problema, que algún día iba a haber una guerra sobre el agua y nos iban a invadir para robarnos el agua, decían algunos. Entonces, un día resulta que no, que no pudimos tomar más agua de la canilla por una sequía que duró tres años. La sequía no es un problema de Uruguay, es un problema de escala planetaria porque tiene que ver con la crisis ambiental, que solo se va a resolver si actuamos en conjunto como planeta, en esa casa conjunta que tenemos que es el planeta Tierra. Entonces, miren qué tres temas tan concretos, ¿no? La salud, el bolsillo, la economía, y ni más ni menos que los temas ambientales, como por ejemplo el agua. Les nombro dos más, que también parece surrealista que tenga que ver con los temas internacionales. La seguridad, todas las encuestas dicen que sigue siendo el problema que las y los uruguayos ponemos en primer lugar, ¿no? Hoy, el gran asunto de la seguridad, o de la inseguridad, como habría que decirle, tiene que ver con el narcotráfico. ¿Alguien cree que vamos a resolver los problemas del narcotráfico a escala uruguaya? O sea, acabamos de inaugurar el hecho de que Uruguay por primera vez tiene un líder narco a nivel internacional, ¿no? Un personaje que hasta es mediático actualmente. Bueno, la única forma de atender ese drama que es el crimen organizado internacional es con respuestas internacionales. Uruguay no puede solo, ya está la prueba, ¿no? No hay cómo agarrarlo. No lo puede agarrar Bolivia, no lo puede agarrar Paraguay, no lo puede agarrar Brasil, Argentina, mucho menos Uruguay, aunque sea el país donde nació. Entonces, otra explicación de que un tema que nos afecta directamente, que nos preocupa, como la inseguridad, solo puede ser resuelto con política internacional. Y termino con un dato último de estos días, el cierre, o mejor dicho, el despido. Creo que son 100 trabajadores y trabajadoras de pedido ya. No sé si va a estar. Ahí está. Tiene que ver con una decisión de política internacional. Es una empresa transnacional, como son hoy la mayoría de las empresas grandes, son transnacionales, es decir, son actores internacionales que deciden cambiar su lugar de trabajo, deciden invertir o no, según lo que le ofrece un país. Lo acabamos de vivir con las papeleras, ¿no? Con las pasteras, con UPM, etc. Deciden en dónde invertir. A partir de eso, compiten los países por esa captación de inversiones, o esas empresas a veces deciden irse o cambiar parte de su estructura, como acaba de ser esta empresa, y dejar, por ejemplo, esa cantidad de trabajadoras y trabajadores, digamos, despedidos en nuestro país. De vuelta a la política internacional. ¿Cuál es mi punto, entonces? Que la política internacional es demasiado importante, porque todos los temas que yo nombré solo pueden ser resueltos a escala internacional coordinando políticas públicas de los estados y actuando en conjunto. Entonces, es demasiado importante como para no preocuparse, como para no tratar de entender, de informarse, como para dejarlo solo en manos de la Cancillería y de los diplomáticos, que últimamente no nos ha ido demasiado bien haciendo eso. Entonces, hay que intentar llevarla a la casa de la gente, como por ejemplo con este programa. Pero justamente una de las cosas que me acabás de mencionar es informándose, ¿verdad? Y yo estaba, mientras vos hablabas y yo razonaba, ¿cuánto dependemos de una información muy sesgada y concreta que es la que sale por los medios de comunicación? El primer punto que tocaste, por ejemplo, de la salud, la pandemia, hoy por hoy, uno por otros medios se puede informar de un montón de juicios que hay por todo el mundo respecto a los laboratorios, a las vacunas, médicos de los que fueron negacionistas que ahora están ganando juicios y pleitos. Eso acá no llega, por ejemplo, a los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando hablaste de las guerras, sí, la de Ucrania la tuvimos un tiempito hasta que la de Israel superó todo y tiene todos los medios de prensa y es lo único que pasa en el mundo. Esas dos guerras que vos pensás, es más, de la de Ucrania ya no se acuerda la gente, ya no están los medios de comunicación. Entonces, ¿cuánto depende uno de... o cómo debería ser regulado de alguna manera la información que llega a la gente? Es muy bueno eso, porque te das cuenta que si llegamos a la conclusión de que es algo demasiado importante, uno tiene que preguntarse por qué está tan mal tratado en los medios de comunicación. Estás dando la mejor explicación de por qué inventamos Sin Frontera, ¿no? Aprovecho para pasar el aviso. Y por qué intentamos que el tema internacional entre en distintos programas, porque sobre todo hay que hacer eso, tratar de explicar y de informarse. Es muy mala la información sobre política internacional. Si ustedes observan, los medios repiten, sobre todo cables y mensajes, información, que casi es la misma, porque son elaborados sobre todo en países centrales, y uno luego escucha en los programas la lectura de ese tipo de información. Hay muy poca investigación, no es un problema solo de los medios de comunicación, es un problema también de la academia, de las universidades, es un problema también, digamos, de actores relevantes, empresarios, trabajadores, y al final del propio Estado, ¿no? Es la sensación de que la política internacional no es un tema relevante y que no conecta con la realidad de nuestro país. Otro problema típico es asociar política internacional a comercio. Y ese es uno de los problemas más grandes que ha tenido este gobierno, ha reducido la política internacional a comercio. No se habla de otra cosa, de política internacional, sino es que vamos a lograr un tratado libre de comercio, que al final nunca logramos con China. O sea, no tomar la dimensión amplia, como acabas de decir vos, por ejemplo, vinculado a la salud, etc. Entonces, hay que hacer un trabajo casi de formación, didáctico, pedagógico, en donde, sobre todo, logremos esto que estamos haciendo ahora, que la gente en su casa en un momento diga, upa, esto me tendría que interesar un poco más. Porque si no hay interés, no va a haber presión. No va a haber presión para que haya más información, para que la gente lo busque en los medios. Ahora, a través de las redes, se puede conseguir mucha información. Pero bueno, este es el ejercicio que estamos intentando hacer ahora. Yo sé que hablé de cuestiones muy abstractas, aunque traté de aterrizarlas a cosas cotidianas. Pero miren que en este año van a pasar hasta, en términos concretos, algunos eventos que, de vuelta, impactan directamente en la vida cotidiana nuestra. Yo ahora me arrimo un poco más al barrio, pensando en una agenda para las próximas columnas. Hay elecciones en la región. Va a haber elecciones en El Salvador, en Panamá, en República Dominicana, pero nombro dos en particular que creo que son claves. Una es México. Hay elecciones en México este año. México, después de Brasil, es el país más importante de América Latina. Y hay elecciones en Venezuela. ¿Recuerdan? Vos recién, Fito, decías, cosas que nos vamos olvidando. La guerra de Ucrania y Rusia fue desplazada por Israel. La pandemia parece tan bien que quedó ahí y entonces ahora aparecerá otra cosa. Bueno, hablábamos horas sobre Venezuela en Uruguay, ¿no? Y de golpe también desapareció. Parecía que todo el día iba a haber un desastre, una especie de cataclismo. Bueno, ahora va a haber elecciones. Ojalá sea el camino de una recuperación democrática. Venezuela pertenece al Mercosur, es miembro pleno, y está de alguna manera sancionado y por eso no funcionan las reuniones. Pero si finalmente hay elecciones y se restablece un régimen y una situación normal, va a volver a ingresar plenamente al Mercosur, como acaba de hacerlo Bolivia en la cumbre de diciembre. Entonces, ahí hay un asunto muy relevante, que es cómo se para nuestra región frente a los asuntos mundiales. Porque todos los que yo nombré, que se discuten a nivel internacional, solo pueden ser resueltos con peso político, es decir, con capacidad de influir. Y eso se hace con tamaño. Uruguay no va a poder andar solo por el mundo. Ese es un gran error que desarrolló este gobierno de estar aislado, de estar cortándose solo. Entonces, necesitamos construir integración regional. Por eso es tan importante estas elecciones que estoy nombrando yo y que se vuelva a reconfigurar una capacidad de integración regional que nos permite influir en estos debates internacionales. Y estando en Estados Unidos, les digo, la elección más importante de este año a nivel internacional es la elección aquí, en Estados Unidos. Sigue siendo la principal potencia del mundo, una potencia decadente, una potencia que está perdiendo protagonismo con China, que ese es el telón de fondo a nivel internacional, el desplazamiento de la potencia norteamericana por la potencia china. Pero las elecciones van a ser clave. Y tengo una mala noticia, ¿no? Volvió Trump. El retorno de Trump es ineludible. Le está ganando en las internas republicanas. Fue la primera elección el domingo en Iowa. Y ya tenemos a Trump de vuelta, encabezando todas las encuestas de los republicanos. Así que seguramente va a ser el contrincante de Biden. Pero ¿y no era que la corte no lo dejaba presentarse? ¿Sabés una cosa? No solamente no lo afecta todos los juicios, sino que lo potencia. Porque ahí tenemos que entender que en las sociedades está pasando algo muy complejo, parecido a lo que pasó en Argentina. La gente vota más en contra que a favor de. Y lo que está logrando Trump es capitalizar todo lo que significa hoy el cuestionamiento a sus actuaciones como si fuera una víctima. Entonces, lo que se ha logrado es que se aumente, de alguna manera, la adhesión hacia una figura extremadamente popular. Eso hay que entenderlo. Trump, como lo es Milley, como lo es Bolsonaro, esos personajes extraños, son extremadamente populares. Y tenemos que discutir muy en serio esto. No alcanza con poner adjetivos. Ya dijimos en una época, no, Trump es un payaso, no puede ser presidente. Terminó siendo. Después dijimos, no, Bolsonaro es impresentable. Terminó siendo presidente. Durante mucho tiempo, bueno, hay un libro, ¿no?, que dice el loco, refiriéndose a Milley. Hoy es presidente. Entonces, hay que tratar con mucha más profundidad y seriedad el fenómeno que está ocurriendo entre la política y la sociedad, porque si no, no vamos a entender por qué millones de personas se comportan de determinada manera. No alcanza con decir, están equivocados, o no entienden nada. Eso sería una tontería desde el punto de vista político. Y tenemos nuevamente a Trump en carrera. Y yo les diría que con mucha fuerza, y esto acaba de confirmarse el domingo pasado, es una elección clave, repito, en un país que está en una crisis no solamente económica, productiva, sino en una crisis de valores. Y Trump representa justamente esa disrupción y, por lo tanto, una parte muy desesperada de esta sociedad, muy frustrada, muy enojada, conecta con ese tipo de liderazgo. La verdad que ha sido una clase. Es un placer escucharte. Yo te puedo escuchar horas. Horas puedo quedar. Y es una invitación a seguir tratando de entender. Hoy por hoy veíamos a Donald Trump en los informativos. Uno prende. Vos hablabas de las redes sociales, Álvaro. Y, por ejemplo, lo que está pasando en Ecuador, que no lo vamos a tratar ahora porque no va a dar el tiempo, pero que seguramente será tema de futuras columnas, son mensajes contradictorios. Entonces, bienvenida esta columna a Ciudad Viva para seguir tratando de entender y empoderarnos como sociedad para poder demandar las atenciones necesarias a esas temáticas que vos tocaste. Gracias, Álvaro, por esta ciudad viva internacional. Les agradezco yo y la próxima es ahí, sentados. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Me encanta. Mejor así. Fuerte abrazo. Gracias, gracias. Abrazo enorme. No puedo decir...